¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo estamos? Soy el profesor Johan Traverso. Vamos a iniciar, chicos, el video del día de hoy. ¿Qué nos toca trabajar hoy día, jóvenes? Nos toca trabajar el tema de la inducción electromagnética. Seguimos con este tema, pero vamos a trabajar, obviamente, la parte práctica, la parte de los ejercicios. Entonces, hay que recordar bien, ¿qué cosa? Hay que recordar la ley de Faraday. El cambio de, ¿no? La fuerza electromotriz es igual al cambio de el flujo magnético sobre el intervalo de tiempo. Recordar la formulita de flujo magnético, porque también la vamos a usar. Aquí, aquí está. El flujo magnético es igual al campo por el área por el coseno del ángulo. ¿Ya? Por el coseno del ángulo. Y recuerda que el ángulo, ¿de dónde lo sacamos? Del vector área, que es perpendicular al plano, y el vector, pues, campo magnético. Esos dos tenemos que tomarlos en cuenta. Muy bien. Entonces, no olvidemos esas dos formulitas. Y también, por favor, no olvidar la ley de Lenz. ¿Ya? La ley de Lenz nos dice, ¿qué cosa, jóvenes? Nos dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético opuesto a la variación del flujo magnético que provoca esa corriente. Repito. Se produce una corriente eléctrica que genera un campo magnético que es opuesto a la variación del flujo magnético que produce dicha corriente eléctrica. Entonces, tengamos cuidado con esos detalles, muchachitos. Muy bien. Vamos con los ejercicios que están recontra, recontra sencillo. Vamos a leerlos. Vamos entonces con la número 1 a la página 143, que nos dice lo siguiente. Calcula la fe inducida, la fuerza electromotriz, en una espira si el flujo magnético varía en 40 Weber en 5 segundos. Ahí tenemos 40 Weber en 5 segundos. Variación del flujo magnético, intervalo de tiempo. Vamos a aplicar la formulita de la ley de Faraday, profesor. Entonces, simplemente es una división. Entonces, simplemente reemplazamos, profe, reemplazamos. Tenemos, por lo tanto, que arriba tendríamos 40, ¿no? 40, este... 40 Weber. Ahí está. O 40 nada más. 40, lo dejamos en 40, las unidades al final. Sobre 5. Profe, ¿cuánto es 40 sobre 5? 8. 8, ¿qué? ¿En qué se mide la fe inducida? En voltios, no te olvides. 8 voltios es lo que sale la número 1, jóvenes. Entonces, profesor, ¿qué clave saldría la número 1? La clave saldría, pues, enanito, ¿no? Clave enanito. Vamos a leer la número 2. ¿Qué nos dice? Calcular la fe inducida, la fuerza electromotriz, otra vez. En una espira, si el flujo aumenta de 0 a 45. Profesor, entonces, ¿de 0 a 45 qué diferencia hay? Yo no he puesto la resta, porque de 0 a 45 se ve de frente cuánto es la diferencia. Obviamente es 45 Weber. Esa es la variación del flujo magnético en este caso. Entonces, bastante, bastante cuidado con ello. De 0 a 45, ah, profesor, entonces la variación es de frente a 45. Si fueran otros números, los restas, ¿ya? Si fueran otros números, los restas. Y esta variación se va a dar en 9 segundos. Profe, ahí está, intervalo de tiempo 9 segundos. Por lo tanto, aplicamos la formulita de la ley de Faraday. Ya aplicamos la formulita de la ley de Faraday que nos dice la fe inducida es igual al cambio del flujo magnético sobre el intervalo de tiempo. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Tenemos aquí 45 Weber sobre 9, que es el intervalo de tiempo. Entonces, 45 entre 9, ¿cuánto nos da? Obviamente, esto de aquí nos da 5 voltios. No te olvides que esto de acá se mide en voltios. Entonces, profesor, ¿qué clave va a salir? Va a salir, pues, clave avión. Clave avión, muchachitos, en la número 2. Vamos con la número 3. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo tranquilos. Determina la fe inducida, ¿no? La fuerza electromotriz de una espira si el flujo magnético disminuye de 80 a 15 Weber. Aquí ya me dan el mayor y el menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la variación del flujo magnético. O sea, que debo restar ambas cantidades, profe. Entonces, ¿voy a entender qué cosa? Voy a tener que restar, para hallar la variación del flujo magnético, el flujo 1 menos el flujo 2. Vamos a iniciar con ello. No vamos a iniciar con esto. Profesor, entonces, cada uno me dice que es 80 y el otro es 15. Entonces, lo ponemos acá. Ahí está. La variación del flujo es 80 menos 15. Profesor, ¿y 80 menos 15 cuánto me da? Me da 65 Weber. 65 Weber sale la número 3. Listo, muchachitos. Entonces, seguimos. Seguimos leyendo. Nos dice que esto sucede en un intervalo de tiempo de 5 segundos. Ah, profe. Si el intervalo de tiempo es de 5 segundos, vamos a aplicarle la ley de Faraday. Otra vez. La fuerza electromotriz es igual al cambio del flujo magnético dividido entre el intervalo de tiempo. Lo reemplazamos, entonces, profesor. Tenemos aquí 65. ¿Dividido entre cuánto? Entre 5, ¿no? Este 65 viene de acá. 65 entre 5. Dividimos. Y eso sale, pues, obviamente, 13. ¿13 qué, muchachos? 13 voltios. ¿Ya? 13 voltios sale en la número 3. Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué clave es. Obviamente, es la clave avión. Otra vez. Clave avioncito. Clave avioncito. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente ejercicio? Determine el flujo magnético a través de la superficie de área 6 metros cuadrados. Entonces, tenemos un área que está, pues, podríamos decir, de forma horizontal. Para ello, yo le he dibujado el vector área. Recuerda que el vector área se dibuja perpendicular al plano que nosotros estamos analizando. Si ese plano es horizontal, supuestamente, el vector área es vertical. ¿Ya, muchachitos? Entonces, siempre con cuidado graficando el vector área. ¿Ya? Y aquí, con líneas azules, estamos graficando los vectores que simbolizan, o perdón, las líneas de inducción que simbolizan el campo magnético jóvenes. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, observar bien el ángulo entre el campo magnético y el área. ¿Ya? Y el vector área. Porque a veces nos dan el ángulo del mismo plano con el campo magnético. Entonces, ahí hay que tener bastante, bastante cuidado. ¿Ya? Es el ángulo del campo magnético con el vector área perpendicular. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar. 60. ¿No? Tenemos aquí, entonces, los siguientes, jovencitos. Tenemos aquí, fi es igual al campo, 8, por el área, 6. ¿Por el coseno de qué ángulo, profesor? 30 o 60. 60, ¿no? Ahí no hay que hacer ningún cambio. Vamos ahora a multiplicarlo. Entonces, tenemos que fi, 8 por 6, 48. Coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Profesor, del triángulo de 30 y 60, el coseno va a salir, pues, un medio. El coseno va a salir un medio, muchachitos. Ahora, ¿qué hacemos para terminar? Multiplicamos 8 por un medio. Cuando tú multiplicas 48 por un medio, cualquier número por un medio, es como si tú dividieras entre 2. Por lo tanto, esto de frente, va a salir, ¿cuántos jóvenes? Va a salir 24 Weber. 24 Weber sale la número 4. Ah, profe, entonces vamos a leer, vamos a leer, que este, ¿qué clave sale, no? 24 Weber, clave, dedito, muchachos, ¿ya? Entonces, en la número 4 sale la clave, dedo, jóvenes. Bien, muchachitos, los últimos ejercicios que toca realizar son de ley de Lenz, ¿ya? Entonces, por favor, recordar bastante bien la ley de Lenz, recordar bien cómo trabajamos la regla de la mano derecha. Cuidado con eso, por favor. Bastante atención a lo que vamos a hacer a continuación. No vamos a tener ningún número, solamente vamos a analizar el concepto de la ley de Lenz. Profe, entonces, tenemos aquí la número 5. Vamos a leer lo que nos dice. Nos dice lo siguiente. Un conductor elástico en forma circular modifica su radio al doble dentro de un campo magnético uniforme. Allá en el sentido de la corriente eléctrica inducida. Profe, nosotros sabemos que aquí, para generar una corriente eléctrica, hay que variar el flujo magnético. Y estamos variando el flujo magnético, ¿de qué forma? Estamos variando el área. Ya estamos variando el área. Cuando nosotros agrandamos el cuerpo, la pregunta es, al momento de agrandarlo, ¿va a pasar más o menos campo magnético? Eh, magnético, perdón. ¿Va a pasar más o menos campo magnético? Obviamente, va a pasar más campo magnético. ¿Y qué es lo que te dijo, pues, la ley de Lenz? Que la corriente eléctrica genera un campo opuesto al cambio que se está produciendo. Profesor, ¿qué cambio se produce? Se produce un cambio en el cual tenemos más área y, por lo tanto, pasa más campo magnético. Ah, profesor, entonces debemos contrarrestar eso. Para contrarrestar eso, vamos a decir entonces que... En la espira empieza a pasar un campo contrario, o sea, saliente, ¿no? Recuerda, las aspitas son vectores entrantes. Los puntos son vectores salientes. La espira produce este campo de los puntitos salientes. Ahora, fíjate, vamos a usar la regla de la mano derecha. Los dedos deben salir por adentro, ¿ya? Deben salir por adentro de la espira. Ah, profesor, así. Deben salir, mira, así. Aquí. Deben salir, así. Deben salir por dentro de la espira, así. Mira, fíjate el pulgar. El pulgar que indicaba la corriente eléctrica. Ah, profesor, entonces la corriente eléctrica va a ir en este sentido. ¿No? Para acá. Va a ir, pues, para acá. Ahí está. Va a ir, pues, este por acá, también por allá. Y va a seguir, y va a recorrer, pues, este sentido. Eso es la corriente eléctrica. Y. Ah, profesor. Entonces, ¿qué sentido es ese de ahí? Ese de ahí es un sentido, pues, antihorario. Antihorario es lo que ocurre en el ejercicio número 5. Vamos con la número 6. Profesor, recuerda las líneas de inducción. Salen por, eh, ah, no lo han puesto en el gráfico, ¿no? Vamos a leerlo, que es lo que nos dice. Nos dice, pues, indica el sentido de la corriente eléctrica a través de la resistencia R. A través de la resistencia R, ya, profe. Entonces, no nos dicen si este es polo norte o este polo sur. Solamente lo han sombreado en el libro. Entonces, por cuestiones didácticas, vamos a decir que el sombreado es el polo norte, ¿ya? El sombreado es el polo norte. Muy bien. Entonces, profesor, recuerda que por el, por el, este, el polo norte, ¿ya? Que por el polo norte, sale la línea de inducción, ¿no? Entonces, acá salen las líneas de inducción. Salen de esta forma. Salen de esta forma por acá. ¿No? Salen por aquí. Etcétera. ¿Y qué está haciendo el imán? Está alejándose. Y al alejarse, está disminuyendo su influencia magnética. O sea, que está disminuyendo el campo magnético porque se aleja. Entonces, profesor, acá tenemos un caso en el cual el campo magnético disminuye. Y la espira debe contrarrestar esto que está disminuyendo y generar un campo para que no disminuya. Entonces, debemos aumentarlo en el mismo sentido. Repito. Profesor, aquí al alejarse está disminuyendo el campo. ¿Qué es lo contrario de disminuir? Aumentar el campo en el mismo sentido. Entonces, profesor, respira. Genera, pues, un campo magnético de esta forma. ¿No? Por aquí. Ahí está. De esta forma, ¿no? Ahí está. Fíjate. Que va, pues, igualito. O en el mismo sentido de las líneas moradas. Ah, profesor, entonces hacemos la regla de la mano derecha. Profesor, entonces las líneas se están ingresando por acá, ¿no? Profesor, ingresa por aquí. ¿No? Ingresa por aquí. Ingresa por aquí. ¿No? Ingresa por aquí. Entonces, profesor, el sentido de la corriente eléctrica, ¿cómo sería? Sería, pues, por acá, ¿no? De esta forma. De esta forma sería el sentido de la corriente eléctrica. ¿No? Va por aquí. Luego baja. Luego va por aquí. Y luego, obviamente, regresa, ¿no? Por aquí. Luego va por allá. Y luego sube por acá y se da la vuelta. ¿No? Entonces, recuerda, pues, ¿no? Regla de la mano derecha. Está ingresando por la parte interna, ¿no? Los dedos ingresan por la parte interna. Aquí en la parte de corrientes, hacia arriba. Acá los dedos ingresan por la parte interna. Aquí la corriente es hacia abajo. Entonces, siguiendo el mismo sentido, aquí la intensidad, pues, irá hacia la izquierda. ¿Ya? La intensidad de corriente eléctrica va hacia la izquierda y ese es el resultado, muchachitos. Nada más. El gráfico, que es lo que nos piden. Vamos con la número 7. Vamos con la número 7. ¿Qué nos dice? Indica, indica el sentido de la corriente inducida a través de la resistencia de R. Otra vez. Profe, recuerda que, recuerda que, recuerda que, recuerda que, recuerda que, hemos dicho que es negro y el que está en blanco es, ¿cómo se llama? El sur. Pero, las líneas de inducción ingresan por el polo sur. Ingresan por acá. Ingresan por acá. Ingresan por acá. Ingresan al polo sur. No te olvides. Ya, las líneas de inducción ingresan al polo sur. Entonces, estamos acercando estas líneas. Y si las acercamos, aumentamos el campo magnético en esta forma. ¿Qué deben hacer las espiras? Contrarrestar ese aumento. ¿Cómo contrarresto ese aumento? Poniendo un campo magnético contrario. Por lo tanto, dentro de las espiras se va a generar un campo magnético de esta forma. Hacia allá. ¿Veis, chicos? Chicas. Se va a generar un campo magnético de esta forma. Contrarrestando lo que se está acercando. Listo, profe. Entonces, fíjate. Vamos por los cables que están adelante. Deben. Las líneas son internas así. Entonces, por ahí ingresamos los dedos. Y aquí el campo entonces sería. Perdón. La corriente eléctrica en los hilos de adelante sería hacia abajo. La corriente eléctrica en los hilos de adelante sería hacia abajo, muchachos. ¿No? Sería aquí. Por ejemplo, acá sería así. Hacia abajo. Ahí está. Por detrás sube. ¿No? Y acá otra vez baja. ¿No? Por acá baja. Baja, baja, baja. Por atrás está subiendo. Luego otra vez por delante sube. Perdón. Por delante baja. Y lo mismo. Sube por acá y por aquí está bajando. De nuevo. Por aquí está bajando. Luego de aquí va en ese sentido. Hacia la izquierda también. Ya encontramos lo que queríamos. Y aquí sube. Aquí sube la corriente. ¿Te das cuenta? Sube por detrás y luego sigue por delante. Entonces, profesor. En la resistencia R, la intensidad de corriente va hacia la izquierda también. Vamos con la 8. Vamos a leerlo. Con eso acabamos, jovencitos. Nos dice. Determina el sentido de la corriente inducida en la resistencia R. Esta es la resistencia de R. Profesor, entonces aquí vamos a ver. Profesor, al alejar el conductor estoy aumentando el área. Al aumentar el área, entonces aumento el campo magnético en esa área. Lo que hace la espira es contrarrestar ese aumento con un campo magnético contrario. Entonces esto se va a aparecer aquí en el ejercicio número 5. ¿No? Al ejercicio número 5. Estamos creando un campo magnético de esta forma. Entonces, profesor. Haciendo que los dedos salgan por dentro. ¿No? Salgan por dentro de este cuadrado. Aquí va a ser hacia arriba. ¿No? Aquí va a ser hacia abajo. Hacia la izquierda. Aquí va a ser hacia abajo. Aquí va a ser hacia la derecha. Entonces la corriente eléctrica va a ir en ese sentido. Va a irse por acá. Ahí está. Luego va a irse pues por arriba. Hacia arriba. Luego va a irse por acá. Y finalmente en la resistencia R va a bajar. Va a ser hacia abajo. ¿Jóvenes? Entonces esa es la intensidad. ¿Cómo es la corriente eléctrica en la resistencia R? Pues hacia abajo muchachitos. Hacia abajo. Muy bien. Terminamos con su tarea. Van a realizar la práctica dirigida. La parte del alumno. De las páginas 143 y 144. Los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya muchachitos? Entonces ahí nos quedamos. Espero que hayas aprendido algo importante el día de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.